Ayer hubo comunicado de Fopea, del foro de periodismo argentino. Aquí dicen. Fopea, libertad de expresión, fue el título. Y dice que expresa su solidaridad con los socios Luis Majul, Nicolás Guiñazqui y Daniel Santoro, que vienen sufriendo una campaña pública de hostigamiento en las últimas semanas y puntualmente señalan que el senador Oscar Parrilli afecta el clima de respeto y diálogo por las declaraciones que ha hecho sobre qué relación tienen Majul, Guiñazqui y Santoro con la persecución judicial y mediática y el uso de todo lo que obtenían los espías de manera ilegal a través de sus programas de radio, sus notas escritas o sus programas de televisión. Bueno, vamos a hablar un poquito de medios de comunicación, de Fopea, de a quién representan, de quién lo financia, porque siempre, 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 a mí me lo enseñó primero mi maestra, mi primera maestra en el periodismo, que fue María Cevane, y después las novelas del Policial Negro de Chandler, que es el famoso Sigue la pista del dinero. Y siguiendo la pista del dinero, uno va a poder encontrar un poquito quiénes están detrás de esto. Nobleza obliga a Fopea publicar sus balances en su página web. No tuve que hacer más que entrar a su página, ir al sector de transparencia, entrar al balance y leerlo. Y lo interesante es que ahí figuran quiénes son los donantes de Fopea. Bueno, el principal donante de Fopea en el año 2019 fue la Embajada de Estados Unidos, con 709 mil pesos que le donó la Embajada a Fopea. Lo sigue IFEX, que es una organización que reúne ONGs, etcétera, también vinculada a este mundo. Lo sigue Google, también como principal donante. Y después figura América TV, que me llamó la atención que América TV le haya donado a Fopea 600 mil pesos y ahora, entre otras cosas, le esté pagando el salario de los trabajadores en cuotas. Pero América TV, si no recuerdo mal, es de donde tenían los programas Majul y donde hacía su participación Daniel Santoro en el programa de Animales Sueltos. ¿No? ¿Estoy diciendo bien? Bueno, hay que seguir esas pistas de dinero porque, de hecho, uno también ingresa a la página de Fopea y encuentra la cantidad enorme de embajadas, de organizaciones financiadas también por el Congreso Norteamericano como la NED, que financian a Fopea, de empresas que son las que están interesadas en que Fopea diga una determinada cosa y no otra. ¿Y a qué voy con la cuestión del dinero? Hay algo que tienen que entender para que les quede claro y para que comprendan cómo funcionan los medios de comunicación. El dinero en los medios de comunicación no se pone para vender cosas y no se pone para alabar a nadie. El dinero lo que compras son silencios. Lo más caro que hay en los medios de comunicación es que no te nombren, que no existas, que no se hable de vos y que no se te conozca. Y les voy a dar un ejemplo para que entiendan. Techint no financia medios de comunicación para vender más caños. Porque nadie que envíe un medio de comunicación decide si compra un caño o no porque esté en la publicidad de Techint. Techint financia medios de comunicación para que los medios de comunicación no hablen de sus triangulaciones, de cómo evade, de que está radicado en una guarida fiscal, de las causas judiciales de sus dueños, de que se aprovecharon del programa ATP para recibir guita cuando no la necesitan, de que tienen ganancias y en lugar de reinvertir esas ganancias se las reparten a sus accionistas. No decir todo eso cuesta plata. No ponen plata para vender un producto. Ponen plata para que no se hable de ellos. Y eso lo saben los empresarios, eso lo saben las embajadas y eso lo sabe también la dirigencia política, que también pone plata para que no se los mencione. Los medios de comunicación cobran los silencios y los cobran muy caro. Y FOPEA está en la misma. Ayer salieron comunicados tanto de FOPEA como de ADEPA. Y les voy a dar un dato para que entiendan cuál es la vinculación entre ellos. FOPEA teóricamente es el foro de periodismo argentino. Tiene alrededor de 300 o 400 socios. NORS no es el sindicato de periodistas y no nos representa a los periodistas. ADEPA es la organización de dueños de diarios. El presidente de ADEPA es Martín Echevers, de Clarín. O sea que ADEPA la maneja Clarín. El tipo que está en el día a día de ADEPA se llama Andrés D'Alessandro. Andrés D'Alessandro era antes el director ejecutivo de FOPEA. O sea que pasó de ser el director ejecutivo de una organización supuestamente de periodistas a ser el director ejecutivo de la organización de los dueños de los diarios. O sea, es un gerente de sellos de goma financiados por los mismos para influir en una supuesta comunicación diciendo que acá el problema es la libertad de expresión. No se está hablando de libertad de expresión de Majul. No se está hablando de libertad de expresión de Buñazqui. No se está hablando de libertad de expresión de Santoro. Tienen toda la libertad para expresarse. De hecho tienen la libertad para mentir. Y no se está ni siquiera diciendo que hay que coartar su libertad de mentir. Lo que estamos diciendo es que si cometen delitos no se pueden escudar en la patente de periodista. Ser periodista no te exime del código penal. Si vos participás de maniobras de extorsión y de persecución política, seas periodista, seas almacenero, seas deportista o seas lo que seas, te cabe lo que dice el código penal. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de Buñazqui, de Santoro, de Majul y de toda la banda que festejaban las detenciones en su momento y que ahora nos quieren decir a nosotros que nosotros festejamos algo que no festejamos. Nosotros queremos que se cumplan los derechos de los espías, de la dirigencia política, de todo el mundo. No festejamos detenciones, no festejamos prisiones preventivas, no festejamos que se violen los derechos de nadie. Los que sí los festejaron y que pedían detenciones eran Majul, eran Buñazqui, era Santoro y eso incluso no está penado, porque pueden festejar todas las detenciones que quieran. Pero si participaron de maniobras de extorsión, no estamos hablando de libertad de expresión. Ahora, empiezan a aparecer, además del nado sincronizado entre Fopea y Adepa, el nado sincronizado entre las vacas sagradas del periodismo. Ayer, por ejemplo, Jorge Lanata hizo su editorial diciendo todos los gobiernos de Alfonsín Baracá hicieron inteligencia interna. Y Hugo Alconadamón salió diciendo todos los gobiernos hicieron espionaje interno. Y Juan Bautista Jofre, que era jefe de la SIDE durante el menemismo y que se dedicaba también a espiar a funcionarios políticos, su libro, que lo hace con el material que se robó de la SIDE, se titula también fuimos todos. O sea, esa idea de somos todos, total, si somos todos no fue nadie y que esto pase de largo porque normalizan una situación de que no es cierto que hayan sido todos. Porque recién hablábamos con Bervisky, con Graciana y le pido a cualquiera que lo vea que me venga con un caso de algún gobierno democrático que haya puesto a la Agencia Federal de Inteligencia o a la SIDE o al nombre que haya tenido al servicio de espiar a opositores políticos para darle ese material a medios de comunicación, para apretar a jueces y que todo eso funcionara en función de que la oposición política fuera presa y no pudiera hacer nada en contra de ese proyecto económico que querían llevar adelante. Dígame un gobierno constitucional que haya hecho eso. El único gobierno que se me ocurre que hizo eso fue la dictadura militar. Entonces, no estamos hablando de libertad de expresión. La libertad de expresión la tienen. Es más, el peor atentado a la libertad de expresión que existe hoy en la Argentina es la precarización de los periodistas. Hoy en día, los periodistas de Clarín están cobrando su sueldo en cuotas por tercer mes consecutivo. Clarín, cuyos dueños están entre las personas más ricas del país. Clarín, que está recibiendo dinero del Estado, del ATP, para pagar esos sueldos, les paga a sus trabajadores en cuotas. En cuotas. Ese es el peor atentado a la libertad de expresión. Precarizar a los periodistas y que tengan que tener cinco laburos para llegar a fin de mes. Y el peor atentado todavía que precarizar a los periodistas es otro derecho del cual no se habla que es el derecho a la información. Que es el derecho a la información que todos ustedes tienen y que nosotros tenemos. Todos tenemos libertad de expresión, pero todos tenemos también derecho a la información. Y ese es un derecho que te lo violan sistemáticamente todos los días. Porque no es posible que vos ejerzas tu derecho a la información con Fopea, con Clarín, con Winiaski, con Majul, con Santoro, con Infobae, con María O'Donnell, con Radio Con Voz, con Perfil, con toda esa banda financiada siempre por los mismos, por las embajadas, por las grandes empresas y por parte de la política para silenciar lo que quieren silenciar y para atacar solamente a un grupo de la política argentina y vos te quedás sin la posibilidad de informarte. Ese derecho, el derecho a la información, te lo violan todos los días. No estamos hablando de libertad de expresión. La tienen. Estamos hablando de derecho a la información. Les cuento todo esto para que entiendan a los personajes. que Fopea la financiación de la embajada de Estados Unidos, que ADEPA son los dueños de los medios, que Majul, Winiaski, Santoro y toda esa banda no hacen nada que tenga que ver con el periodismo. Son parte de una banda dedicada a extorsionar que tenía periodistas, que tenía espías, que tenía jueces, que tenía fiscales y que estaba vinculada a la embajada de Estados Unidos. Y no son teorías conspirativas. Están los papeles, están los documentos y están las pruebas. Les pedimos, por favor, que nos ayuden a combatir frente a eso. Porque de este lado no hay nada de eso. Nada de eso. A la única embajada que fuimos una vez fue a la de Cuba, que nos sacamos una foto con el Tano, fuimos a charlar sobre periodismo con la responsable de prensa, que nos decía que en Cuba les daban como ejemplo Clarín. Y que había visto mi documental sobre la historia que a mí me decía yo lo quiero llevar a Cuba para que lo vean. En Cuba daban como ejemplo Clarín. Entonces, esa es la única embajada que fuimos una vez en la vida. Acá no nos financian embajadas, no nos financian esas grandes empresas y menos que menos tenemos relaciones con los espías. Tenemos relación con ustedes. Nos financian ustedes y vamos a laburar en función de eso. Así que necesitamos que ustedes se tomen el laburo de suscribirse al Destape. Que entren a www.destapeweb.com Hagan clic ahí, ingresen con su tarjeta de crédito y nos permitan dar esta discusión. Es muy asimétrica. Es muy desigual. Miren a los personajes que les acabo de poner del otro lado. Pero de este lado están ustedes y nosotros somos muchísimos más. Y si nosotros logramos tener 100.000 suscriptores, es la libertad absoluta. No dependemos más de nadie. De nadie. Solamente de ustedes. Así que, suscríbanse y tengamos libertad absoluta para dar esta pelea periodística que vale la pena. Y otra cosa que está pasando corriéndonos un poquito de la economía es que Alberto se come algunos rebotes de todo esto del espionaje porque se están victimizando. Y le echan la culpa a él, ¿no? Desde la palabra presunta que pone todo en duda hasta Justicia K le llaman, le ponen nombres como si él tuviera lo que ver con lo que está pasando. Hay una nueva que hay Denuncias K esa es buenísima Denuncias K y Causas Sensibles esa es maravillosa Causas Sensibles se llama ahora a lo que antes le decían que era megacorrupción y no sé qué. Claro. Lo loco es que ellos hicieron una ellos hicieron un show mediático de detenciones en base a unos cuadernos que ni siquiera tenían y acá se hizo unas detenciones en base a documentación testimonios grupos de whatsapp todo que existe es una gran diferencia Hay algo más Bueno, le mienten viste que vos ayer le contestaste a Mario Donnell creo que fuiste vos Sí Le contestó a Graciana Peñafort también porque Mario Donnell dijo la doctrina del urso y eso no es cierto no dice eso Para, ayer justo cuando le contestamos a Mario Donnell me pasaron un audio de ella justamente sobre esto cuando ¿Te acordás que nosotros a Stornelli se nos escapaba decirle Storcionelli era un problema de adicción que teníamos Bueno escuchá lo que lo que decía ella en ese momento sobre Stornelli Mario Donnell Y hoy a Storcionelli los acuerdos que están firmando con los empresarios y con distintos exfuncionarios Storcionelli le dice le quiere decir a Stornelli el fiscal que extorsiona lo que busca lo que busca el fiscal es conseguir que los implicados declaren y aporten información no me parece mal No le parece mal que ande extorsionando gente mientras logre que confiesen lo que dice la tapa de Clarín mientras confiesen eso extorsionen a quien sea Además ahora ahora dicen estaba mal antes y está mal ahora pero antes ellos decían que no estaba mal Pero ayer yo vi vieron que Zunino trabaja en C5N uno de los protagonistas de la persecución Yo todavía no te lo creo eso pero como no miro tele te tengo que te tengo que dar la razón de verdad trabaja en C5N Zunino y fue uno de los tipos que más persiguió a Cristina y a mí también a mí me hizo unas notas terribles a mí me mandaba además viste que Majul pidió una restricción para un periodista a mí me mandaba un tipo que me venía a molestar a la radio todo el tiempo me hizo de todo y trabaja en C5N y ayer le hizo un reportaje a Parrilli lo basurió lo trató muy mal Zunino a Parrilli y le dijo que era todo lo mismo y que él tenía que dar explicaciones por la persecución de él en la AFI ¿qué persecución hizo Parrilli? ¿cuándo pasó esto? en la época anterior entonces la otra idea que se instala es que todo es lo mismo bueno ayer salieron en el famoso Nado Sincronizado Independiente la Nata a decir todos se espiaron Alconada Mon a decir todos se espiaron y bueno veo que Zunino también salió o sea se ve que el guión que les repete deben compartir un grupo de Whatsapp la Nata Alconada Mon Zunino Mario O'Donnell lo que pasa es que además es un guión no tienen en los canales a Zuninos Nuestros no claro en TN no hay un un infiltrado no claro se llama así el programa el infiltrado ¿ah se llama así en serio? ¿sí? era una joda y él lo hace desde la cocina de su casa con esa cosa desagradable que tiene él ¿pero que no se están tomando por boludos Roberto? perdón que te roba la expresión pero ojo ojo porque el discurso este de son todos los mismos no es solamente un discurso de contingencia para para zafar del escrutinio en el marco de esta causa sino que están preparando el terreno para la próxima fase que es la antipolítica claro digamos cuando haya que reemplazar este gobierno y se encuentren que todos los que vinieron del gobierno anterior siguen midiendo muy mal en las encuestas porque es algo que está pasando Macri es el político con peor imagen del país por lejos hoy en día y la mayoría de los que estuvieron cerca de él en el gobierno también van a ir a buscar una alternativa bolsonarista una alternativa antipolítica alguien que diga miren yo no espío yo no tengo causa de corrupción porque nunca hice política porque vengo desde otro lado que puede ser expert que puede ser alguno digamos de los comunicadores que están contrabandeando en la televisión o algunos que saquen de la galera pero a mí el discurso de son todos lo mismo me preocupa muchísimo más allá de la causa esta en particular creo que es la preparación del terreno para una etapa superior si se quiere de la antipolítica hablando de los bolsonaros digo anoche ustedes saben que yo miro el rating de 10 a 11 ganó un bolsonaro leuco padre y de 11 a 12 ganó babi echecopar y a la tardecita ganó leuco y babi el hijo de viale y después este feinman o sea el único que estafa es el gato silvestre todo lo demás toda esa onda y antes de ayer estuve hablando con el gerente de un canal y me dijo nosotros pensamos que los próximos meses ya ya se viene un liderazgo de de feinman o sea el tipo que va más va a medir la noticia va a ser feinman feinman está haciendo picas picos de 6 y medio o sea estamos hablando de que esto recién empieza a donde va a llegar va a medir como medía tineli cuánto van a medir esos discursos bolsonaristas si tienen para todos los gustos o sea tienen para el bolsonarista tienen para un poquito menos un poquito menos o sea tienen todos los diques de contención